Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y hoy estamos aquí en un nuevo video para mostraros el NM95, como lo estoy haciendo y recomendaros también algunas composiciones que he estado viendo de los que son japoneses y tienen todo ya sacado y hay algunas cosas que me superan con creces por lo que tienen ellos y bueno, os voy a mostrar lo que estoy usando ahora mismo el NM95 no está siendo nada difícil, se puede hacer perfectamente en full auto es un boss en el cual hay ciertas cosas que si no tenéis una protección os pueden llegar a molestar porque mete muchos debuffos interesantes, pero si tenéis a Satir, entonces podéis hacer lo que queráis y por eso mismo estoy utilizando yo la parte de full Oggies voy a enseñaros ahora mismo como lo estoy haciendo yo y así explicaros más o menos como es el personaje estoy ahora mismo utilizando de secundaria esta, podría utilizar otras, pero no me he podido parar mucho ya que hoy ha sido un día bastante ajetilado en el trabajo y bueno, lo que estáis viendo, entraremos aquí, vamos con Kengo llamamos de sub principal a esta y le llamamos en que se active automáticamente cuando hacemos full auto así que empezamos desde el primer turno, 4 turnos con el buffo de Bahamut vamos a hacer Oggies todos los turnos, así que me parece que es la mejor opción para este tipo de enemigos y como da muchas estadísticas, pues mira, no hay ningún problema en ese sentido tenemos a Satir, que Satir es un personaje que ahora os voy a mostrar que es lo que hace para aquellos que no la tengáis o conozcáis es un personaje defensivo healer que hace muchas cosas muy buenas primero de todo, esta cosa se activa automáticamente en full auto reduce muchísimo el daño, ella es quien recibe los daños no puede autoatacar, pero vamos a hacer Oggies todos los turnos y ella sí que puede hacer Oggies y cada vez que alguien hace un Oggie a su alrededor, consigue estrellitas las estrellitas, aparte de tenerlas aquí como skill, se activa al final del turno siempre y cuando tengáis estrellas ¿y qué es lo que hace esto? pues hace exactamente lo mismo que como está aquí quita su buffo, así que de cara a mayor dificultad también va a ser útil en este sentido también tenemos que esto de aquí afecta a todos los aliados de la curación y quita dos turnos a un de buffo cada vez que gastamos una estrellita esto como se puede utilizar también es muy importante, vemos aquí cuando hacemos ataques cargados ganamos estrellitas como ya os dije antes y consume dos al activar Vector o Sky al final del turno que sería esta, o sea, estas dos estrellitas y se activa esta habilidad pero es que cuando el enemigo utiliza un ataque especial activas la curación y con la curación, recordad que viene esto de aquí, que es lo importante quitar debuffos porque ya os digo, este enemigo mete debuffos que son molestos y gracias a Satir, al menos en el NM-95 los debuffos no te duran ni un turno porque te los quita ella misma entonces, ella me parece esencial para ir a esta composición es lenta comparada con otras que hay, que os voy a enseñar una de ellas pero bueno, aquí tenemos a otra que es Mónica esta es la que mete el 5-5 completo ya que ella cuando hace Oggi, resetea las habilidades y puede desactivar esta, que es 30% de barra a todo el mundo así que, teniendo en cuenta que vamos con Kengo pues ya sabéis, esto va perfecto y además mete un Nuke en sus Oggis, que siempre viene bien siempre va a activarse la primera habilidad a no ser que la desactivéis y me parece que es la mejor si vais a full agresivo y bueno, para finalizar esta Octo porque él mete dos Oggis al final del turno bueno, es el último, si es el último mete dos Oggis y además le mete bufo de tierra a todos los aliados cosa que hace que empeguemos un poquito más tengo un problema yo en el tema de armas porque no tengo las armas que debería voy con lo que puedo llevo estas dos, que las llevo con AX de Oggi aumentado para poder compensar pero aquí por ejemplo, esta arma no le he cambiado la llave para que sea de Oggis porque la quiero también para otras cosas y no tengo tantos recursos para andar cambiando llaves todo el rato y ya veis, es una build un poco macedonia tengo la suerte de que esto es tierra y se puede ir con las cales ya que le vamos a este señorita detrás y ya está aprendiendo de todo lo demás a lo mejor en mayor dificultad la utilice más a menudo y en tema de summons ya visteis que he llevado a Bahamut de summon principal el tema es que Bahamut me parece que es la mejor para llevarla de summon principal a no ser que vais con Gorilla y eso va relacionado con la otra build que os voy a enseñar ahora mismo que sería la más adecuada para este boss también para poder sacarle más partido debería tener aquí también al Belial de verano Belial de verano funciona estupendamente pero con lo que hay no está mal estos son dos summons de Primal que están al máximo por lo tanto ya veis las estadísticas se van por las malditas nubes y tenemos a Belial porque aumenta los daños que hacemos de varias fuentes este porque tiene muchas estadísticas y da multiataque que no lo aprovechamos mucho entonces tampoco importa mucho es básicamente porque tiene unas estadísticas muy burras y llevamos aquí la summon de tierra de ataque y la de vida llevo a esta porque no tengo armas para darme vida ya veréis de que tengo 30.000 de vida no importa mucho porque tenemos a Satir pero de cara a mayor dificultad a lo mejor le puedo llegar a necesitar después otras parties que tenemos por aquí la que os decía de para mayor dificultad esta de aquí esta es la que debería estar llevando yo ahora mismo pero me faltan las armas adecuadas en este caso estamos hablando de que vamos con Luchador esto es una skin Luchador cuando está un capeado en la maestría esta especial que han desbloqueado ahora no por las habilidades sino por las estadísticas que te proporciona en llegar al nivel máximo de maestrías pega una maldita burrada y sobre todo ayuda a la composición porque estamos viendo de que Narmaya de Navidad sabemos que es una bestia una bestia de pocos turnos y por eso se puede hacer este boss en dos turnos yo lo estoy haciendo en cuatro porque estoy en full auto con la party de Ogis pero esta es una party ligada enteramente a autoataques entonces no te comerías el retraso de animaciones de los Ogis no te comerías el retraso entre batalla y batalla y dura dos turnos menos esto sería lo más adecuado problema no tengo las armas ya os digo no tengo las dos armas de los evokers al máximo es más, las tengo con una estrella una de ellas creo y ya está y también haría falta otras armas por ejemplo el arma de Galeon a tope el arma de Ishaba a tope y en este caso pues podríamos ir tanto con Beelzebub de principal como con Gorilla Gorilla me parece que es mejor por el tema de que a los otros ataques le aumenta un montón y normalmente llevan de Summon secundaria no de que se la pilles a un aliado a un enemigo a alguien sino de que la tienes tú entre las otras Summons la Summon del Mammoth porque la Summon del Mammoth aumenta mucho los ecos es como si todo el mundo se convirtiera en una Minion Armaya y entonces puedes aprovechar muchísimo mejor el segundo turno el primer turno estas señoritas las Tigresas la tenemos bloqueada eso que hace que el siguiente turno van a ganar el doble turno con aumento brutal tipo asesino con ataque de eco y todo lo demás pero una maldita estupidez y entonces sería unir a estas dos en el mismo turno en el que ponemos al Mammoth y el Mammoth con estas dos aniquilas o sea pasa del 70% de la vida a cero automáticamente cuando inicias la animación de autoataque puedes resetear y ya te ahorras todo ese turno entero de animaciones y todo lo demás también te comes muchos menos Oggis entonces es mucho más recomendable esta parte pero vamos con lo que podemos que es esta de full auto y algo ha pasado algo ha pasado vale no pasa nada seguimos vivos vale y esto básicamente es full auto hay una cosa que hago porque me gusta un poquito más la velocidad que es pulsar esto ¿por qué? porque creo que me ayuda un poquito más a todo lo demás de las animaciones del Oggi se pone a 40% esto me va a hacer de que al hacer el doble Oggi del turno 1 se note un poquito más la carga en general a todo el mundo y en verdad funciona un poquito bien en ese sentido ya os digo no es lo más rápido que podéis hacerlo lo más rápido es esa composición que os comenté o que vayáis con la espada que se compra con con 150 lunas que eso es una maldita burrada normalmente es con esa espada más que lleváis en la opus el la llave que os da 800 buffos y entonces también lo hacéis en dos turnos con menos acciones es la parte que os he enseñado de luchador es menos family friendly para full auto o sea tú tienes que hacer ciertas acciones y no hacer otras acciones en el turno 1 y en el turno 2 hacer todas las acciones que no hiciste anterior así que tienes que hacerlo sin full auto la otra la de la espada de 150 lunas si la compráis pues no tienes que hacer eso y podéis pulsar el botón de full auto y hacer y para adelante también seguir esa se iba con glory bringer para activar la espada ahí ya veis me ha puesto un debuffo y Satir me los ha quitado todos o sea no hay problema tengo 30.000 de vida pero es que Satir está tanqueándome todo el equipo también hay que tener en cuenta de que esta composición sin Satir y sin Mónica no tienes el bucle completo así que es una composición de que tienes que hacer todos estos personajes para que funcione el bucle de Ogis en la otra de luchador siempre puedes cambiar alguno por otro los más óptimos son eso son Zidala y Darmaya y tenemos a Mahira porque proporcionan unos buffos muy salvajes a todo el mundo pero también podrías ir un poquito más Braindead y ponerte ahí otro bicho que pegó como una bestia no sabría deciros exactamente cuál sería el más apropiado para eso pero funciona en sí funciona Mahira es la mejor mira fijaros ahí me ha puesto un debuffo muy molesto que es la cabeza esta eso vuelve tontos a los personajes ¿qué pasa? que gracias a Satir no pierdo dos personajes uno turno no dos turnos completos los perdería eso retrasa una maldita estupidez y si sois jugadores que estáis empezando a lo mejor tendréis que gastar las cosas que os caen en los cofres en las tiradas de tickets que tenéis que hacer a lo largo del evento yo por ejemplo sabéis que no suelo hacer tiradas de los tickets que se consiguen al matar estos bosses hasta finalizar del evento por si cae alguna revena huevo por el camino o por si digo pues mira voy a centrarme enteramente en este eternal porque me apetece más adelante aquí por ejemplo me quito paralizares dos paralizares que me he quitado también han dedicado al personaje de una forma bastante curiosa porque lo han hecho alrededor de inutilizarte a ti mismo había otros que era de te comes mucho ahí al final del turno o te ciego para que fallan todos los ataques o te hago counter a todos los ataques porque me meto muchos bufos o me meto tantos bufos que te va a costar mucho pasar por encima este directamente es de voy a molestarle un poquito un poquito un poquito y a ver cuando pasemos del nivel 100 pues si se pone un peli más complicado en ese sentido ya veis no es lo más rápido del mundo ya os lo he dicho demasiadas veces hasta ahora mismo pero te ayuda a hacer las cosas en brain death full auto y eso pues viene bien cuando es tan repetitivo estas cosas ahora me había visto con el buffo este pero tampoco me importa mucho porque sigo haciéndolo en cuatro turnos que es a lo que os quería mostrar cuando es la hora feliz que yo la tengo programada para dentro de 20 minutos no se acorta un turno entero así que tampoco es como para decir oh dios mío estoy en la franja de que estoy perfectamente en el centro de los cuatro turnos no puedo acortarlo más y nada veis que ahora mismo con lo entero no voy tan rápido como podría haber ido podría ir ahora mismo a 150 pero es que ha sido un día bastante duro en el curro y el móvil lo he tenido que tener enteramente en el bolsillo no he tenido tiempo ni para tomarme un café yo no tomo café pero sí hay gente que toma descansos para tomarse un café y yo lo tomo para ir a caminar un momento y no hoy ha sido un día bastante curioso entonces a lo largo de esta semana que dure el evento intentaré que esto tenga un dígito más llegar a los mil millones y entonces conseguir a los 800 mil millones recordar que tenemos una cosa muy pero que muy buena que son los relojes de arena ahora ya veis de que aquí 250 millones 400 esto está muy bien son mil cristales pero oh esto es lo bueno un Eternity Sand recordar que necesitáis de tres en tres estos bichos así que todo lo que podéis conseguir de esta manera a por ellos como enfermos mentales y bueno también tenéis aquí anillos de por el medio entonces yo os recomiendo que hagáis este evento como siempre es un evento donde se consiguen una burrada de recursos ya visteis hay un montón de cristales cada voz de estos da cristales al completarlos por primera vez y a medida que vais consiguiendo honores tenéis posibilidad de 300 cristales en un momento después mil después otros mil un reloj de arena entonces merece siempre la pena y desbloqueéis los Eternals que también viene bastante bien e incluso podéis tener skins como yo tengo skins de tener los 10 Eternals al nivel 100 y nada por aquí ya os dejo con este vídeo espero que os haya gustado espero que os haya aportado un poquito de de ayuda a lo largo de configuraros la composición para la dificultad que hay ahora mismo y seguramente se mantenga esto a nivel 100 a nivel 150 seguramente haya que modificar algo porque tengo muy poca vida en esta parte y tendré que cambiar alguna cosita seguro pero por ahora pinta bien y nada nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra que calor hace he tenido que apagar la luz porque si no es que no podía grabar y ahora mismo esto está el foco al mínimo de intensidad porque estoy sudando como una perra no es normal el calor que hace ahora mismo en Valencia adiós y ahora mismo y